Llega desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal, México. Te presentamos en vivo y a todo color la nueva imagen del triunfador, el internacional Jorge Frausto. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. ¡Ajá! Dos. Esa noche fue la huerto. Ya se nos sorpresenta con ustedes. Jorge Frausto. ¡Hala! 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 Todo listo, sí, ok. Bueno, se empieza de que tenemos el tiempo en Simba, ya ahora sí llegaron los juniors, por ahí me dijeron la sangre nueva, ya sea presente. En esta ocasión queremos, nos viene agradeciendo presencia que viene algún público de algo retirado de ese lugar, como es la gente de Coñatepec, en lo cual agradezco antemano su asistencia en este programa. La gente de Iztapalucca, ayer fui con mis adicados, los colchones rotos, y miren, ya llegaron, y ahora sí, ya llegaron, no sé, esposa, ayer le pegaron al muchacho, pero mira, ya la encontré, en Coñatepec, y la trajo aquí con nosotros, con el oso, en Coñatepec. Muchas gracias, mira, digo, el japonés de Iztapalucca. Señores, vamos a iniciar desde abajo hacia arriba, esta es una de las provincias que estamos promoviendo nosotros, Jorge Frosso, el oso, y este es uno de los temas dentro de la música acordeonera que quiero dedicar en especial para toda la gente conocedora de este ritmo tan sabroso. Y vámonos con ritmo, eso nos dice, la cumbia de los siete por carros. La Cumbia de Iztapalucca Nos acompaña desde México, muchas gracias para el sonido príncipe latino. Ya nos acompaña. Vamos a bailar, se llama Esa es la cambia de los siete marcaros. Es un temazo de acordeón. Vamos a bailar con un ritmo de corredia. Esa es la cambia. Y ahí te viene el acordeón, mira. Y ahí te viene el acordeón. Esa es la cambia de los siete marcaros. Vamos a la vez. Esa es mi chamaco. Con buchita. Esa es chiquita. Échale el bichón. Suave. Esa es la cambia de los siete marcaros. 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 ¿Cómo dicen? Ahí es acordeón Rana Mez La cumbia Los 27 volcanos Luego la gente de Coyotepecnia Organización de la Osea Sonido de la Osea cubano Víctor Venga el acordeón Venga el sonorita Dioniso Aguilar Con los hombros de negro Esos quitados de la salsa Suave Venga el acordeón 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 Suave Esa es la gente de Teólogo Allá anda el Chivo Mayor Venga la mesa, venga mi Chivo, mira Qué bonito se ve Ya se va Ya se va mi cumple Venga Échale Ya se va Esos que pedos Vendagrante y parto salsa Ya son Venga ese aplauso Ya se va la acordeón I said why does it feel so good ¡Suscríbete al canal!